Segundo día en Bangkok y hoy lo que he hecho ha sido una excursión, que es una excursión de 12 horas en realidad, es un día entero. Y bueno, es una excursión que he hecho con Civitatis, os dejaré el enlace. La primera vez que estoy aquí como que me lo desaconsejaron un poco porque me dijeron que era como una turistada en realidad. Y sí que lo es, pero es que al final yo soy turista en este país y ¿qué queréis que os diga? Me ha encantado el día, ya os digo, ha sido un día completo. Hemos visitado el mercado de las vías y después también hemos visitado el mercado flotante y las ruinas de Ayutthaya. Así que os voy a dejar directamente con las imágenes, si veo alguna cosilla os lo voy comentando, pero bueno. Este es el de las vías, como veis justo en el suelo se ven las vías del tren y sobre todo es un mercado en el que hay muchísima comida, una barbaridad. Es algo que me sorprende en realidad porque nos decía la guía que prácticamente no cocina, no sé, hay casas que no tienen ni cocina, que tienen un microondas y ya está. Comen muchísimo en la calle, por lo que deduzco que esta comida se vende incluso a restaurantes o los tipos food truck que hay o la comida callejera. Pero exagerado, muchísima comida, los peces recién pescados, ahora los vais a ver que se mueven, o sea, es una pasada. Y bueno, la verdad que ya os digo que me ha gustado muchísimo la experiencia. Al ir con ellos, sabéis que tienen a veces pactadas cosas y demás, entonces hemos tenido un sitio como bastante privilegiado. Hemos podido tomarnos un, bueno, ya me he tomado un bubble tea de estos, un té de burbujas que estaba súper bueno. Y hemos podido ver perfectamente cómo iban preparando todo porque se acercaba el tren. Vais a ver ahora cómo empiezan a recoger todos los toldos y todos los chiringuitos. Es súper curioso, la verdad. Yo seré una turistada, pero me ha gustado muchísimo la experiencia. Y nada, o sea, es recogerlo todo súper rápido. Viene el tren, que es verdad que va a 0,1 por hora, va súper despacio porque hay mucho turista. Y al final muchas veces nos respetamos y nos metemos por medio. Y nada, pues eso, ha pasado el tren y una vez pasa, lo vuelven a montar otra vez todo. Veis que el lugar es súper estrecho, que parece que es que va a pisar la comida y todo. O sea, lo tienen estudiado al milímetro. Y nada, pues eso, muy curioso, la verdad. A mí me gusta mucho verlo. Y veis que ahora, según ha pasado, esa línea roja es donde pasa el tren, otra vez, pum, pum, pum. Luego empiezan a montar todo. Así que nada, hemos estado un ratillo por allí. Y cruzar las carreteras es jugarte la vida. O sea, nadie para. Es una locura. Y esto que es un pueblo pequeño, pero por donde estoy alojada, que es más en el centro, de verdad que cruzar el paso de cebra cada día es como una aventura. Y es que te atropellan, vamos, no paran. Y nada, pues aquí hemos venido a ver el tren por dentro. Nos hemos hecho alguna fotillo y demás. Y nos hemos ido preparando para el siguiente mercado, que era el mercado flotante, como os digo. Realmente esto sí que está como muy preparado para el turismo. Básicamente lo que intentan es vendértelo todo. Yo no recomiendo comprar aquí nada. Quizá todo el tema de souvenirs y demás, por la experiencia anterior que tuve, suele estar más barato en el norte, la zona de Chiang Mai, Chiang Rai, todo eso es más económico. Al final todo esto que son, o sea, no es que sea un mercado al uso como tal, es algo súper, súper turístico, pero me ha encantado ir en la barquita, se estaba súper a gusto. Y pues eso, que tampoco comprar, puedes regatear y todo lo que tú quieras. Ahora vais a ver como desde los puestos ahí, tienen como unos bastones y te van atrayendo hacia ellos para intentar venderte lo que sea. No hemos comprado nada, la verdad, con el grupo en el que íbamos, pero no sé, no me parece digno de ver, ha sido una experiencia súper chula. Algo que no me gusta es que tienen una venta de animales, el del fondo con serpiente y este con un monito. No me ha gustado nada, he visto también elefantes en los que estaba, pues eso, la gente subía encima. A mí eso no me gusta nada, pero bueno, lo ves, está ahí, es una pena. No sé hasta qué punto esto se erradicará, pero en fin. Si cierras los ojos, o sea, si pestañeas, no ves todas las cosas que hay en estos mercados. Es una pasada, la verdad. Es una pasada, la verdad. Y por último, después de ver esas serpientes ahí, hemos ido al complejo de Ayutthaya, que realmente es como una ciudad en la que hay un montón de templos. Hemos visitado tres y poco más que decir. Bueno, eso son ruinas, vais a ver este Buda tumbado que era inmenso. Nos hemos metido también en un templo y, en fin, la verdad que muy chulo. Os daría un montón de explicaciones, pero entonces os fastidiaría la visita si la vais a hacer. Así que si no vais a ir y queréis ver, google y podéis ver toda la información sobre los templos. Y si vais a ir, pues no os rompo tanto la sorpresa. Y así, bueno, si contratáis algún tipo de excursión, esto no es una colaboración ni nada de eso, pero es que me ha encantado. Ojalá, ¿no? Civitatis, págame, por favor, que te estoy haciendo una publi de la hostia en este vídeo. Pero bueno, que si tenéis la oportunidad, yo os lo recomiendo, porque al final con guía te entras un montón de cosas. Nos han hecho hasta explicaciones después, cuando hemos terminado de postres típicos. En fin, creo que de verdad merece la pena. ¡Gracias! 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 ¿Cacahuete? es arroz ¿cacahuete? originalmente sin cacahuete sin anacartos solamente azúcar de coco encima pero ahora sí me parece que está mal arroz encima de azúcar de coco con cacahuete es tu ron chicos estamos en navidad todavía para terminar el día he ido al centro de masajes que había visto a una chica por instagram que lo hemos visto desde el autobús y nos ha llamado mucho la atención y bueno nos hemos hecho un masaje de pies que nos hemos quedado dobladas es maravilloso, os lo recomiendo muchísimo os lo voy a dejar todo en la caja de información del vídeo, los nombres de la excursión, el enlace y este sitio de masajes que creo que hay otro en chamay así que mañana cuando llegue lo busco, nos hemos hecho un masaje de pies que luego también nos han hecho un poco brazos cuello y cabeza y luego nos hemos ido a cenar y ya está flipo hasta con los baños de este sitio o sea brutal eso sí, reservad eh, porque si no no hay hueco vale, como nos hemos hecho a cenar hablo en plural porque nos hemos juntado las tres solteras del grupo y nos hemos puesto finas filipinas gracias y y Gracias.